Señoras y señores, aparecen de manera conjunta, River y Patronato, Patronato y River Impresionante recibimiento de los hinchas de Patronato y de los hinchas millonarios Los hinchas de River han armado frente a las cabinas Una escenografía especial con el rojo y blanco en toda la tribuna Del otro lado lo propio hacen los hinchas de Patronato Un clima realmente que conmueve, que emociona Que nos pone un cuadro de situación clarísimo de lo que es la definición de esta primera vez nacional Reiterando ya la victoria del Instituto de Córdoba Valiosísima frente al Departivo Merlo y la victoria parcial de Quilmes Ya están los equipos en la cancha Y le queda la pelota a Sirigliano Sirigliano, Cavenagui, la mete Cavenagui 3-6 puede ser, está, tapó el arquero, le pegó mal a la pelota Le pegó mal a la pelota, 3-6 tapó el arquero Se queda Bertoli con la pelota, es pelota del arquero Se salva Patronato La jugada tuvo todo, ese lujo de Sirigliano Un gran pase para Cavenagui Y después una profundización del 9 3-6 le pegó extrañamente mal Intentó definir rápido porque lo cerraban dos defensores Fue en pase de Cavenagui Y Treseguet define mal Porque la ataca del arquero Bertoli Pero además definió curado Viendo dos defensores que lo venían cerrando River perdía una gran oportunidad de abrir el marcador temprano Esperando metido Andrade que es grandote Y esta puede ser una buena chance para Patronato Por arriba Esperan Andrade y Bollino Viene el envío ¡Gol! La costa ¡Gol! ¡Gol de Patronato! Por arriba Llegó al centro Pasó la pelota Aparece para atrás a Costa Señores Y a los 7 minutos Aparece el 7 a Costa Leonardo a Costa Está ganando Patronato Patronato le gana a River En Santa Fe Que comienza Le gana 1-0 Una lucha Nosotros habíamos marcado en partidos anteriores Que River Intentaba esperar las pelotas paradas Más bien fuera del área Para que el arquero tuviera radio de acción Patronato tomó nota de esto Y le generó una lucha en la puerta del área Que termina con esto Con un montón de gente metida en terreno de Vega Y con la imposibilidad del arquero de salir a cortar Llegó a Costa desde atrás Es un equipo con buen juego aéreo Y si no que lo diga Central Que perdió con un gol de cabeza Aquella vez fue Bustos Hoy fue a Costa Como sea gana Patronato 1-0 Patronato buscando el segundo Esperando Quiroga Viene el centro Va Quiroga arriba Y va Vega Vega sacando la pelota Gana Quiroga arriba Le saca dos cabezas a Poncio Tremenda tapada de Vega Señores Habrá balón que corresponde A River Porque marcaron Una infracción Llega al centro Va Matías Quiroga Cobra falta de Matías Quiroga Contra Poncio Que para mí existió Tercer gol de Quilmes Lo hizo Rescaldani El pibe que vino de Belezar Fiel Quilmes resuelve Ya estaba bastante resuelto el partido Pero ahora Le da números más altos A su enfrentamiento Con gimnasia de Jujuy Bien Le queda la pelota Cabenagui Aguirre Aguirre El habilitado Le da Treseguet Opsay señores Aguirre está habilitado Treseguet está adelantado Clarista Pero clarista Como el agua Clarista como el agua Si la seguía Aguirre Otra historia Se la sacó Treseguet El diálogo de señas De Treseguet y Cabenagui Señas para nosotros Que estamos acá Es Está Nozay ¿Por qué me la das? Yo se la vi a Aguirre Una buena jugada con Aguirre Aguirre gana Y está Nozay Treseguet Es claristo Treseguet interviene Y ahí la jugada Queda invalidada Había sido una muy buena situación Quedaba mano a mano Aguirre Llama la atención La distracción de Treseguet Sí, sí Impresionante Y le va a quedar la pelota A Cabenagui Cabenagui Sirigliano La pared de Aguirre Caía en el área El remate De Treseguet La pelota que sacó Berter Y no se puede creer La pelota que sacó el arquero No se puede creer Reclamaba un penal Sobre Aguirre La agarró Treseguet El manotazo salvador De Bertoli Tiro de esquina Para River Una jugada extraña Porque se le ensucia a Cabenagui Y después se le ensucia a Aguirre Y la pelota deriva En Treseguet Y así todo Se la regalaron a Cabenagui Para empatar Ahora sí ¡Bertoli! Increíble Pero es increíble Lo que acaba de tapar El arquero Reflejo puro de Bertoli Tremendo Tremendo lo que sacó el arquero Ya una actuación De 10 puntos Lo de Bertoli Las últimas tapadas Son para guardar En un archivo Y mostrar Cómo ataca Un arquero mano a mano Sorprendido Remate violento Como sea Señoras y señores Viste el árbitro Final De los primeros 45 minutos En Santa Fe Hemos visto un partido Bárbaro 45 minutos Casi de lo mejor Que ha entregado el campeonato Lo gana Patronato 1 a 0 Y la deja para el Chori Encaró falta Tiro libre Para River Piro en tarjeta amarilla Macien amonestado El hombre de patronato Y habrá tiro libre Que corresponde A River Buena recuperación de Poncio Sí, fue muy fuerte Abajo Pollino Sin la menor posibilidad De llegar a la pelota La amarilla es correcta Encaro Chori Domínguez Busca meter Peinaguirre Pasó la pelota Treceguel Abajo Van de arriba No vale, no vale Estaba adelantado Fernando Cabenagui Indirecto Que corresponde A Patronato 15 minutos Señores Esta es la jugada La Peinaguirre Esto descoloca todo Si después es un toque sutil De Treceguel Que lo encuentro En clara posición Adelantada Cabenagui Ingresa el 18 Y Rogelio Funes Mori Hasta el momento Se viene Bowe Sirigliano Aguantado la pelota Rogelio Sirigliano Va River Sirigliano Y la deja en la derecha A ver que hace Bowe Bowe en cara Sirigliano Sirigliano ¡No! Señores Que cerca pasó Que cerca pasó Del palo derecho Tenía el empate River Aparecen los pibes de River Para dar la cara Por el equipo Y por ahora Esto sigue Patronato 1 River 0 Uno de los jugadores Más capaces Que tiene el cuadro millonario Es Sirigliano La pelota pasó bastante lejos Pero fue una buena llegada Algo distinto Algo que rompió la inercia Un volante que se soltó Un volante de los de atrás Que fue para arriba Que apareció Sin que nadie lo esperara Una buena idea Esta de Sirigliano Sirigliano El Chori 40 minutos y medio La deja el Chori Sirigliano Tocaba atrás Rogelio La meten para Rogelio Cae en el área Penal 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 No agarrá La agarrada A Rogelio Penal 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 Para River Y amonestación Para el hombre De Patronato y Rojas se va señores, estaba buen estado Bollino, señoras y señores hay malas noticias para Patronato muy malas por cierto, expulsado Bollino, penal para River en casi 41, penal sobre Rogelio Chavo, toda tuya bien, ahí está Lunati explicándole a Bollino que le sacó la segunda playa y ahí va Rogelio Funemori, lo toma le ponen el brazo en el pecho, es penal es falta y es penal y esa manilla, ahí está lo tiene tomado todavía dentro del área, ahí está la discusión para afuera fue adentro pisa el área, es penal es correcta la sanción de Lunati irá Domínguez la responsabilidad para el Chori, Bertoli que ha tenido un partido de locos solo le falta sacar un penal, al arquero de Patronato irá Alejandro Domínguez casi 43 ordenando Lunati, va el Chori, River quiere empatar a ver, va Domínguez Domínguez, va el Chori tapó el arquero tapó el arquero, le faltaba eso nada más tapó el arquero, le faltaba eso nada más a Bertoli le faltaba eso nada más a Bertoli señores, tapó el arquero hizo todo Bertoli le atajaron el penal señores al Chori Domínguez la pensó demasiado sigue ganando Patronato 1 a 0 va a llegar el tiro de esquina 43 va a llegar el córner busca River si está por terminar los hinchas de River desolados desconsolados no lo pueden creer tuvo el penal el Chori Domínguez y lo atajó Bertoli señoras y señores el pitazo de Lunati y el final del partido el Chori Domínguez desolado se tira al suelo le atajaron a él el penal se terminó señores ha ganado Patronato con este resultado 70 puntos instituto 70 River 69 central que juega mañana tendrá una gran chance central mañana de quedar como único líder a una fecha del final 69 kilmes todos por definirse todavía estimados amigos del fútbol para todos en toda la república argentina y en el mundo desconsolado el Chori Domínguez llorando que dolor para Domínguez la bronca del Chori señores señoras y señores ha ganado Patronato que le ha ganado a central a kilmes a instituto y ahora le ha ganado a River y ahora le ha ganado a River Patronato 1 River 0 muchachos me dicen si tenemos algún testimonio bueno los jugadores de River se van todos con lágrimas en los ojos nos pidieron disculpas obviamente pero se van todos llorando los jugadores de River no solamente el Chori Domínguez ¿qué sentís? fuiste la gran figura del partido el equipo fue la piedra del zapato para los cuatro que están peleando y le han ganado a todos le ganamos a todos los grandes la verdad a todos los punteros hemos hecho un campeonato bárbaro y la verdad que lo único que me deja feliz es que mi familia está ahí sabe lo que soy y bueno toda esta gente también hace mucho que yo estoy en el club soy de Paraná y nunca hay que dudar de mi norte eso parece y la verdad y la verdad que esto es histórico para el club y también para nosotros los jugadores porque somos jugadores toda humildad jugadores que no nos sobra nada en lo futbolístico y esto es un grupo la verdad que dejame felicitar a todos los muchachos porque la verdad que y a la gente también porque esto es histórico para la ciudad y para el club así que bueno ahora quiero disfrutar nada más y lo otro ya está el otro para mí ya pasó no, no es una locura esto nos da la River no, no es una cosa loco la verdad que que esta gente se merece porque nos vienen apoyando desde siempre y muy contentos y en una semana especial los veo a todos muy emocionados si, si porque hicimos un esfuerzo terrible porque porque a veces las cosas no salen como quieren y bueno nosotros siempre somos los que tenemos que salir a poner pecho como quien dice así que bueno muy contentos por nosotros por este grupo y por toda la gente que hoy nos vino a apoyar gracias gracias gracias